Anywhere you go, anywhere you go, give it all Anywhere you say, anywhere you say Respira, respira Sí, está hondo Esta cascada me quitaste el sueño ¿Y cómo están mis amigos? Desde el centro del planeta Tierra les saluda este servidor de este canal aventurero Esteban L Hoy estaremos conociendo una cascada, una cascada que quedó ubicada en la vía antigua Santo Domingo No sé cómo se llama el lugar, porque una amiga nos trajo a su finca Así que, y por ahí queda una cascada Vamos a conocer esta cascada que no tiene nombre Y nada, pues amigos, nos espera una aventura brutal hoy día Y mis amigos, hoy estamos con una nueva aventura Vamos a conocer una cascada Estamos en el sur de Quito, miren estos paisajes Esta aventura empieza en Chillogallo, en el cual tomaremos la vía antigua Santo Domingo La vía que cruza por las montañas, que es la vía Chiriboga Giremos hacia la única casa verde que se encuentra en esta vía Que se llama la Casa de Sayola En el cual dejaremos nuestro vehículo Porque en este lugar solo se puede acceder en vehículo propio Y empezaremos el trekking de zig zag descendiendo la montaña hasta llegar a una pesca deportiva Donde podrás preguntar por la cascada Ya que este lugar y esta cascada es pocamente conocida, está ubicada en las montañas No existe tanta información precisa como llegar a este lugar Pero en el link de la descripción del video te dejaré como puede llegar a este lugar Sigamos con esta bella y hermosa aventura Y amigos, acabamos de bajar toda esta montaña, miren Un zig zag tremendo de trekking de 30 minutos casi Aquí este río Y seguimos en el camino hacia la cascada, vamos Miren todo el camino aquí es de piedra Así bajamos por todo el camino en zig zag de la montaña Está un poquito cansado la cuesta de este lugar para llegar a esta cascada Que la verdad no sé el nombre Pero vamos a conocerla como es Y si es que nos da chance de ponerle un nombre Miren un caballito por acá Arriba está un burro, wow Wow mis amigos Está bestial este lugar, nunca había conocido Estaba cansísimo Ya me dejan, ya me dejan Toda esta parte que está atrás son las faldas del volcán Pichincha Estamos en la parte sur de Quito A sus espaldas Miren estas montañas, que bacano Que bacano la naturaleza, miren Agua por doquier Y ahorita mis amigos vamos a pescar unas truchitas Cuidado, cuidado Cuidado gordo Se llama limón Chilimón Chilimón Hola Chilimón Como estas amigo, gordo Como estas amigo, gordo Oye, hay a full de truchas, wow Esa chiquita A ese le están comiendo a esa truchas ese tiene un hongo y se va a morir tiene que curarle el hongo mejor matémosle un saludo un saludo nos pedimos de la granjita de acá de las truchas y de los hartos pollos y del burrito nos vemos amigo seguimos en camino hacia la cascada llevamos unas cuantas truchas para hacer una parrilla de truchita vamos vamos ahí la parrilla de truchas y de los y hemos llegado, ahora es el frío si vale meterse adentro no nos morimos eso ha sido que mata a las truchas una vez se rejece una pierna eso sí yo sí no me quedo nada más que hijo de madre y sí, la definición de la vida es solo disfrutar, disfrutar el momento yo aquel día estaba disfrutando el momento en un lugar que no conocía ni sabía que existía en medio de las montañas me sentía contento al conocer esta cascada que nadie visita y que solo los moradores conocen sentir esa gran conexión con la naturaleza y con el agua para solo disfrutar el momento no 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 o no 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 ¡Gracias! 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 Espacio, despacio Respira, respira ¡Gracias! ¡Gracias! Miren amigos desde allá venimos caminando desde esas montañas miren donde está la neblina ¡Uff! un zig zag tremendo así llevamos aproximadamente 6 horas caminando parece que no fuera tan largo como se aprecia en la cámara pero es larguísimo miren amigos esta vista tan impresionante de aquí que llegamos a la casita, que chévere miren esto